Hermanos, sean ustedes muy, pero muy bienvenidos al podcast, muy favorito, muy fuera de lugar. El día de hoy tengo un invitado especial, un invitado particular, peculiar. El día de hoy estoy con Gerardo Suárez. ¿Cómo estás? Hola, amigos. Bien, bien, bien. Emocionado y muy agradecido de que esté el día de hoy aquí contigo. ¿Cómo es? Amigos. Amigos. Día 35. Bienvenidos al día 2, juntando dinero para el Mundial. Bueno, amigos, no es futbolista, tiene cara de futbolista. No es comentarista, tiene cara de comentarista. No, pero a Gerardo les voy a contar rapidísimo. Un día yo puse en Instagram que quería unos tazos, unos tazos de esos que salían en las papitas, que yo quería coleccionar unos y no los tenía. Me mandó mensaje mucha gente, entre ellos, Gerardo, ¿qué tenías? ¿Cuántos? ¿100 seguidores? ¿70? Yo creo que menos, porque no subía nada, güey. O sea, ni mis colecciones subía. Tenía fácil dos fotos, güey. O sea, nada más me seguía mi mamá, mi hermano y tres amigos. Sí, o sea, tenía muy poquita gente. O sea, igual 100 ya es mucho, pero de ahí para abajo. Sí, sí. Volvimos y me trajo unas carpetas nomás para enseñarme, ¿no? Sí, güey, hay que presumir, ¿no? De vez en cuando esas colecciones. Y sí, traje unas poquillas y pues para enseñarte, güey, más o menos qué había. ¿Y eran qué? ¿De qué eran? Pues había de sabritas, güey, había de marinela, de barcel también, güey. O sea, todo ese tipo de promos que venían en las papitas, en las galletas, güey. Todo eso junte. Estos en el bajo mundo de las papitas se llaman promocionales, ¿no? Así es, promocionales. Bueno, voy rápido para que sepan por qué está en un podcast de deportes, ¿no? Lo que pasa es que me dice, oye, yo te las puedo vender. Arre, nos conocimos, me enseña estas carpetas. Y después me dice la grandiosa y genial idea. Mira, oye, ¿cómo ves? No, primero me preguntó, ¿cuánto cuesta ir al Mundial? Y dije, uf, y la neta, o sea, ¿estás de acuerdo que era muy difícil decirte cuánto costaba el Mundial? O sea, a ver, avión te podía decir, boletos, cuando salieran, más o menos. Ospedaje imposible. Sí, güey, nadie sabía. Era una incertidumbre. Hasta casi llegando la hora del Mundial, güey, fue cuando supimos los precios. Exactamente. Entonces, le dije, mira, le calculo uno a 120, güey. Arre, arre, bueno. O sea, fase de grupos de México, 120. Ok, bueno, chido. Y después me dice, oye, es que estoy pensando en grabar y vender algunas de mis colecciones para poder ir. ¿Cómo ves? Dije, ah, ¿está bien? Está cool, ¿no? Pero la verdad es que, o sea, no es como que, ay, yo no creía en ti. Más bien era como de... Complicado, ¿no? Difícil de creer. No, y aparte, ¿cuántas tienes? Sí, güey, sí, sí. O sea, yo pensé, ok, vendes unas, 40 mil pesos, y luego las otras, más bien, no sé cuántas personas te vayan a comprar primero tus colecciones, y vayas a encontrar personas que te las compren, y si tengas las suficientes para completar 120 mil pesos. ¿Te acuerdas? Sí, 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 es algo difícil de imaginar, 120 mil pesos en puros tazos, en puras promos, pues lo ves y dices, se ve complicado, ¿no? Pero... Y bueno, ahí ya empezamos con la historia y ya te dejo hablar ahora sí a ti. Y dijiste, voy a venderlos, ¿cuántas colecciones tenías, güey? Yo creo que un poquito más de unas 60, 80 colecciones, entre tazos, stickers, otro tipo de promocionales. ¿Y el loco tenías? Tenía muy poquitos, completas no, pero sí he conseguido. O sea, hay mucha gente que me ha contactado gracias a las redes sociales, y me dice, oye, ¿sabes qué? Consígueme los yelocos de coca, güey. Pero consígueme los ocho colores, y completas todas, y pues va, se las consigo, güey. O sea, este rollo ya es así como que, consígueme el que yo quiero de mis sueños que nunca tuve de morro, y te pago una lana. Sí, güey, así, güey. Y pues la neta, o sea, a veces hasta ni les cobro mucho, güey, nada más es como decir, ¿me quieres dar algo chido? Y si no, pues te ayudo, ¿no, güey? Yo que tengo los contactos, que conozco gente, güey, y así se va armando un chingo de colecciones, güey, y de cualquier cosa, casi, casi. ¿Primero cuántos años tienes? Tengo 25 años. ¿Y desde qué edad empezaste con la afición? Pues de coleccionar, desde muy chiquito, güey. O sea, desde que estaba en la primaria con los tazos. ¿Como con morro? ¿Como cualquier morro? Sí, güey, o sea, abriendo papitas, sacando tazos, jugando en el recreo, güey, guardé un botecito, y ese botecito, de hecho, es el que me llevó a coleccionar más cosas. O sea, ya de grande lo saqué, lo vi, dije, creo que necesito juntar esas colecciones, completarlas, güey, y ya me empecé a dar a la búsqueda, güey, sin querer, sin querer. Me di ahí con Metro Hidalgo, que es un tianguisito, güey, encontré a un señor que vendía tazos y empecé así que, no, pues voy a gastar 10 pesos esta semana, y luego 100, y luego 200, güey. O sea, ya era tu afición, era para lo que te gastabas tu lana. Sí, güey, ya guardaba nada más dinero para comprar tazos o promos, güey, hasta que ya a lo mejor ya había semanas que me gastaba 1,000, 2,000, 3,000, güey, por semana, güey. Y pues, a la gente así le metí un chingo de dinero y un chingo de tiempo. ¿Y la lana qué? ¿Te la dan tus jefes o qué? No, güey, yo nada más tenía mi dinero para ir a la escuela, me daban 100 pesos diarios para ir a la universidad, y yo viajo del estado a ciudad, ¿no? Entonces, un poquito caro, me sobra un poquito. ¿Eres del estado de México? Sí, güey. Entonces, lo que me sobraba, güey, lo metí ahí en las colecciones, y haz de cuenta que si me salían cosas repetidas, güey, yo sabía que a lo mejor valían un poquito más, se las vendía así a amigos, así, güey, y fui sacando dinero, 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 güey. O sea, lo que tú hacías era de que ibas al tianguis, ¿no?, al mercadito, y veías un tazo cabroncísimo, ¿y cuánto? 10 pesos, no mames, esa madre cuesta 200. Así, güey, tal cual, tal cual, güey. Y la compras y la revendías. Exacto, güey, y ya hice un chingo de, no tanto dinero, porque yo nunca lo veía, güey, así como para decir, ah, me voy a comprar un teléfono, unos tenis, no, güey. Yo todo ese dinero, güey, cada semana sigo otra vez a colecciones, a colecciones, güey, y seguía produciendo más dinero para colecciones y colecciones, güey. Cuando, cuando veniste para acá, hiciste escala en España, ¿y a qué se dedica? A la compra y venta de tazos y promocionales, ¿no? Sí, güey, de hecho, qué bueno que en migración no me preguntaron nada, güey. Nada más dije, ¿voy a Catar? Pásenlo. Sí, porque, ¿cómo? O sea, ¿qué dices? ¿A qué te dedicas? Sí, güey, ¿no? Estudiante y vendedor de tazos. Sí, güey, vendedor de tazos y de promos, güey, no mames. Oye, ¿y cómo fue el primer video? Porque, a ver, nada más para ir un poquito más para allá y regresarnos, para que la gente sepa, con todas estas colecciones empezaste a juntar para poder pagarte un mundial. O sea, eso es lo que estuvo impresionante. Encontrar a las personas que te paguen lo que tú querías que te pagaran por esas colecciones que te habían costado tantos años. Pero, bueno, empezaste con tu primer video, dijiste, Armando, ¿cómo era? Primer día, ¿cómo? Juntando dinero para el mundial. Sí, güey, mira. La verdad es que mi hermano también siempre estuvo ahí como que al tanto y me decía, no, es que, ¿sabes qué? Necesitamos que primero tengas un video viral, güey. Si tienes un video viral, ya es más fácil, ¿no? Ya es tu community, tu manager. Sí, güey. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Tengo un video bien cagado de cuando nos fuimos de vacaciones en que me caigo de panza, güey, en la pinche alberca, güey. Le digo, va, vamos a subirlo. Lo subo, güey, ni mil vistas, güey. Neta. Y yo después empiezo ya a subir ahora sí lo de juntando dinero para el mundial, güey. Me acuerdo que estaba el Super Bowl. O sea, fue en febrero de este año, güey. Y me acuerdo que estábamos viendo el Super Bowl y, no mames, veía así que 10 mil vistas, güey. Y luego ya regresaba y yo estaba con mamá, 20 mil vistas, güey. Y yo así de, no mames, güey. Un chingo de views, güey. Acabó el Super Bowl y ya llevaba 100 mil vistas. Y le digo a mi mamá, no mames, ya me están viendo más gente de la que cabe en el Estadio Osteca. O sea, se me hace increíble, güey. Y me llegaban followers. No, me seguían tres personas, güey. Antes de empezar, güey. Claro, porque esos eran en TikTok. En TikTok, güey. Claro, y nosotros nos habíamos conocido por Instagram. Ajá, por Instagram. Hay menos seguidores, güey. En Instagram tengo como 50, güey. Ajá. Y entonces, no, pues en ese momento, güey, vi que mi TikTok explotó por completo. Y dije, no, pues necesito seguir subiendo videos. Y ya entonces tomé el hábito de subir mi video diario, güey. O sea, y para eso tenía que vender un chingo, güey. Para tener contenido tenía que vender un chingo en un día, güey. Grabar, editar, enviar, güey, entregar. Si era el caso. Eso, eso, ¿no? Yo creo que va a ser lo más tedioso. Primero, negociar el precio, que te pase la dirección, empacar y llevar. Y luego, después de eso, ya se hace el video de que ya habías vendido, ¿no? Sí, exacto. No podía como que adelantarme porque si alguien me quedaba mal o algo así, pues ya se quemaba eso, güey. O sea, ya no lo podía ni vender porque a lo mejor pensaba, no, es que este güey ya lo sacó en otro video y lo sigue vendiendo. Claro. Pues se presta desconfianza. Lo bueno es que yo en este mundo de colecciones, güey, tenía buenas referencias y mucha gente me topaba. Y fue para mí fácil, pues, poder mover las colecciones en un inicio. En mis redes sociales con gente que conozco. Claro. Pero ya después se abrió a una comunidad más grande que es TikTok. Oye, ¿y las colecciones cuánto cuestan? Depende, pero ¿cuánto llegan a costar más o menos? A ver, dinos unos ejemplitos. Ok, miren. Pokémon 1 y 2, que es la más cotizada actualmente. Yo la vendí en 7 mil pesos. He conseguido 3 o 4 más por ese mismo precio, güey. 7 mil pesos. En buen estado. ¿Esa está más cotizada? De tazos, sí, güey. O bueno, más cotizada, pues, más cara porque son 151 tazos, güey. Si hablamos de más cara, güey, es la de Caballeros del Zodiaco, que cuesta más o menos unos 5 mil pesos, 6 mil más o menos. Pero son 40 piezas nada más, güey. Claro. Ahí, pues, obviamente, sí es más caro. Son poquitas piezas. Porque aparte ya están bien madreadas, ¿no? Todas las que hay. Sí, güey. Y no hay tanta gente que coleccionó eso, ¿cierto? Exactamente. Y aparte encontrarlos en buen estado es complicado porque, obvio, los tazos los jugábamos, güey. Claro. Entonces, encontrarlos así en perfecto estado, güey, es difícil, la neta. Yo tengo esa de Caballeros del Zodiaco y la que a mí más me costó, porque también, amigos, tengo esa afición, esa maldita afición. A lo mejor me las vendo para ir al próximo mundial. Este, la de los Sabritoings. Ah, sí, muy bueno. De Power Rangers. No eran tazos, eran unas madres como que les hacías así y eran como catapultas, ¿no? Y las aventabas y venía con el coleccionador y todo. Me costó como 6, 7 baros, güey. Y a ustedes dirán, pinches niños rata. Y sí. Y sí. Pero habemos gente que estamos dispuesta a pagar por eso porque nos gusta. Pero, a ver, tú empezaste a coleccionar esto desde morro. Nunca dijiste, madres, no quiero hacer esto. Te estás deshaciendo de parte de tu niñez, güey, de tu historia. Sí, güey, al principio era muy difícil y la neta sí me dolía bastante, güey. O sea, ver cómo se iban mis colecciones, meterlas a los sobres, güey. ¿Cuál fue la que más...? Hay una de stickers de Cartoon Network que salió en Gamesa, güey. ¿Cómo me recuerdan a mí mi infancia, güey? O sea, me recuerdan cañón mi infancia. Y están muy difíciles de conseguir, güey. ¿De qué era? De Cartoon Network, güey. Ah, ¿qué era? De Old Cartoon Network. Y estaban muy difíciles de conseguir, güey. O sea, realmente están ya ahorita como en 50 pesos cada uno, güey. Son 150 stickers. Me faltaban como 20, güey. Madres. Y la neta, esa sí me dolió. Y se fue como por unos 3 mil pesos, güey. O sea, en comparación de otras coles, pues no es mucho. Pero a mí... Bueno, siento que me significaba mucho, güey. Entonces fue complicado, güey. Y empiezas a hacer tus videos y dices... Madre, este... El primero que hiciste del primer día fue el de 100 mil views. Tuvo como 400, creo, en un día, güey. Madre santa. Y te empiezan a contactar ahora sí y se empiezan a mover todas las colecciones. Pues sí y no, güey. Haz de cuenta que aunque yo tuve ese boom ese día, no estaba publicándolas todavía por Insta. Seguía yo como en mi rollo, güey. Y ya a lo mejor pasando una semana fue que ya empecé ahora sí a contestar DMs. Porque eran muchísimos, güey. Al principio sí era un caos. Era imposible poder contestar tantos mensajes. Y aparte contestaba y pues de 100 mensajes que contestaba, solamente a lo mejor dos o tres personas concretaban, güey. Y por eso es que mejor en lugar de contestar tantos mensajes, empecé a hacer publicaciones y ya la gente así... Como que se iba filtrando. Ya sabía cuánto costaban. Ponías, ¿no? Ponías... Estas... Y que eso es bueno, güey. Porque luego mucha pinche gente así de que... Informes DMs. No, mamá. Pues qué es, güey. Ese es algo secreto, güey. Estás vendiendo espionaje o qué. No, pues ya. Ponías la colección. Dos mil. Primer mío. Exacto, güey. Así no había discusión de que yo te puse primero, ¿no? A mí me interesó primero. Quien ponga primer mío y concrete, pues se la lleva, güey. Sin pedo. Y empezaste a hacer esta venta. ¿Cuánto fue lo más que vendiste en un día? Ah, su pregunta difícil, güey. Yo creo que sí llegué a vender unos más de 20 mil pesos. De hecho, es uno de mis videos más virales porque fue con Saúl Soto. Es el chavo que colecciona tenis. De los tenis, sí, sí, sí. De TikTok también. Exacto, güey. Él se llevó fácil 20 bolas, güey. De una, sí. No mames, pinche loco. ¿Y por qué también así de que, güey, la nostalgia y la...? Pues mira, entre eso y entre que me echó la mano, güey. O sea, la neta, se portó muy buena onda, güey. Y vive bien cerca de donde yo vivo. Ajá. Entonces ya nos quedamos de ver, güey. Y sí, de putazo se llevó unas 6, 7 colecciones. ¿Cuáles se llevó nomás para saber el chisme? Se llevó Caballeros, güey, que es la más cara. Se llevó Pokémon. ¿Uno y dos? Dos y tres, güey. Es que ahí ya son 10 varos. Sí, güey. Y se llevó colecciones de Spider-Man, de Dragon Ball, güey. Alguna extranjera. Ajá. O sea, sí se llevó un buen pack, güey. Y luego aparte me pidió que le consiguiera otras cosas. Que hoy yo sé ya no entro en mi presupuesto porque ya no eran mías. Pero sí, todavía le conseguí Bob Esponja. Como medio de compas porque también te hizo el paro. Sí, me hizo el paro. Pues obvio yo también le iba a hacer el paro, güey. Oye, ¿y otro TikToker o alguien famosillo que te haya comprado? Aparte de ti, Saúl. Ajá. No, creo que me hayan comprado, no. Ok. Y que te siguen sí, ¿no? Sí, güey. Sí, o sea, en TikToker me sigue hasta el señor de la tienda. Que es un meme andante, ¿no, güey? Él me sigue, güey. Marcela de La Gambeta, que hablamos muy poquito y que anda justo aquí en Catar. Este, también me sigue, güey. Órale. Y algún otro TikToker de allá de Guatemala, güey, también por ahí. Oye, entonces empiezas a hacer la venta. Y llegaste a vender de pronto 30, 40, 50 mil. ¿En algún momento de tu vida habías tenido ese dinero junto? No, güey. Yo creo que nunca había tenido ni siquiera, ponle 50 mil pesos en mis manos, güey. Porque aparte, como soy, bueno, era estudiante. Bueno, sigo siendo estudiante, güey. Pues no había realmente trabajado tanto tiempo. Trabajaba así como en mis vacaciones, güey. No mames, o sea, ganaba 5 mil al mes, güey. Claro. Ni... Y lo que ahorrabas. Ajá, güey. Lo ahorraba para comprarme mis cosas, güey. Mi celular, mi ropa, güey. O mis becas, a veces, ¿no? Llegaban de 6 mil de putazo. Pero no mames, ni 50 mil pesos, güey. En mi vida así juntos, no, güey. Y pues la neta... Pues sí me emocioné, pero no perdí la cabeza, güey. O sea, como que tenía bien claro, venía al Mundial, güey. No puedo gastar en otra cosa. Y hasta que no tuve ya las cosas seguras, ya fue que dije, ah, ya puedo darme ciertos gustos, como ir al Estadio Azteca, por ejemplo. Que había... O sea, te gusta el fútbol o te gustaba y por eso decidiste venir. ¿Ibas mucho a la Azteca o al Azul o algún estadio? No, güey. Fíjate que mi afición surge por mi tío. Él, cuando estábamos chiquitos, nos llevó a Canal del Norte, que es un tianguis así de ropa, güey. Ahí nos compró un uniforme de la América, güey. Y traía el jersey del Piojo López, güey. Ok. En ese tiempo me gustaba a mí ver esos partidos de Piojo López, de Cuauhtémoc. ¿De pasar a la América? Sí, güey. Y entonces, pues él nos llevó también al Estadio Azteca, güey. Solo he ido al Estadio Azteca dos veces en mi vida. A América-Toluca, perdió la América. La... En liga. Ok, ok. En liga, en el Azteca, güey. Y después, México contra Guyana Francesa, güey. Un partido que nadie quería ver. No, bueno, un partidazo, este... Allá en la localidad, güey, nos regalaron los boletos y nos llevaron y nos trajeron autobús, güey. O sea, por eso fui, güey. Ah, porque les hicieron el paro de llevarlos. Sí, exactamente, güey. Y ya después de eso, güey, este año inicia la serie juntando dinero para el Mundial. Pues ya recabo un poquito de dinero. Y ya me lanzo dos veces más al Estadio Azteca con mi hermano, porque también es bien bambolero, güey. Y ya vimos un México-Guatemala, muy bueno. Bueno, mejor que el de Guyana, sí. Bueno, eso sí, güey. Y un México-Estados Unidos, cero, cero, infumable también, güey. Pero ahí anduvimos en el Estadio. Que nos bailaron, ¿te acuerdas? Sí, güey, sí. Nos bailaron, cero, cero, pero nos bailaron. Sí, sí, sí. Horrible, güey, ahí en el Azteca. Pero bueno. Entonces, ¿no habías ido tanto al fútbol, güey? No, güey. Es que una, está lejos. Y dos, pues, o sea, mis posibilidades económicas no eran tan altas como para estar gastando en idas al Estadio, güey. Ah, bueno, pero pues tres mil pesos para los tazos, pero no para el Estadio. Sí, sí, es que ya de grande ya uno ya tiene un poquito más de accesibilidad. Ok. Bueno, entonces empiezas a juntar 50, 60, 70. ¿Y en qué momento te das cuenta que sí lo puedes lograr? Bueno, pues fíjate que desde un inicio yo tenía en mente que sí se podía, güey. O sea, cuando te pregunté y te mandé el mensaje y me dijiste 120, dije, ah, sí se consigue. A lo mejor me sobraron 30, güey. O sea, ¿sabes? O sea, tenía un cálculo más o menos de mis cosas, güey. Y como sé cuánto cuestan, güey, pues dije, sí, sí, seguro sí me alcanza. Pues vamos a ver si las vendo y me da el tiempo. Esa era como mi preocupación, el tiempo, güey. Y no, afortunadamente se vendió todo chido, güey. Y ya hasta había rebasado un poquito el presupuesto y por eso decidí como que hacer otras cosillas. ¿Qué fue lo primero que compraste? Los vuelos, güey. Los vuelos. ¿Cuánto te salió? 43,000. 43,000. ¿Después? Las entradas. ¿Cuántos partidos vas a ver? Voy a ver 16 partidos, pero compré primero 5 a ciegas, güey. Antes de que se hiciera el sorteo. Ok. Los primeritos 5, güey, fueron los que agarré. Muy baratos, me salieron todos en menos de 7,000 pesos porque son categoría 3, güey. Ok. Y ya entre esos salió México. O sea, todos el conjunto. No, yo escogí uno por uno, así, güey. Así de que dije, voy a agarrar el número 24. Pero todo eso te costó 7,000 pesos. Ajá, eso es a lo que me refiero. Sí, güey, todo 7,000. Órale. Barato, ¿no, güey? Sí, sí, sí. 1,500. De hecho, la entrada al Estadio Azteca, güey, me salió como en 1,200. Ajá. Y la entrada para el Mundial, güey, 1,500. Sí, no, no. Y aparte ya con selecciones top y todo, ¿no? Sí, exactamente. Este, los boletos. Y luego el hospedaje. El hospedaje fue todo un show porque, como saben, había una incertidumbre horrible, güey. O sea, nadie sabía qué pedo. Y en cuanto vimos que se liberaron, güey, de 89 dólares la noche, na mames. Ahí todos nos fuimos, güey. Agarramos. Está bien lejos, güey. Está bien feo. Pero lo agarramos, güey. O sea, ya íbamos a tener donde dormir en Qatar, güey. Lo dividí con un roomie que conocí en Facebook, güey. Ok. Ah, caray. O sea, ¿conociste en Facebook de qué? De los grupos de México. Sí, güey, de mexicanos para el Mundial y así, güey. Lo conocí y dije, pues, a ver si no se va con mi lana. A ver si lo... Lo chido es que no, güey. Ajá. ¿Y ya lo conociste en persona? Ya, güey, ya. Toda madre te compas. Sí, güey. Ah, güey. Pues casi todos los mexicanos acá traen un buen ambiente, güey. Y buen pedo todo ese, güey. Qué bueno, qué bueno. Entonces, fuiste vendiéndolas, compraste hospedaje, avión, boletos. ¿Cuánto terminaste juntando vendiendo tazos, güey? Al final junté más o menos 220 mil, güey. Madre. Más o menos, güey. ¿Y vendiste todo? No, güey. Todavía tengo cosas. Y sobre todo, ¿sabes qué? Mucha gente se sorprende de que las envolturas se venden, güey. Porque es literalmente basura. O sea, yo lo sé, güey. Pero se colecciona, güey. No, claro, claro. Lo que para ti es basura, para otra persona es un recuerdo, güey. Sí, güey. Y envoltura no me dio tanto tiempo, güey. Porque había que acomodarlas y así, güey. Y esa tengo un chingo ahí en mi casa, güey. Órale. De hecho, ahorita los boletos son algunos físicos y algunos están en celular. Y luego me pregunta, oye, ¿y el boleto lo vas a tirar? No, mames, güey. Somos de los mismos, ¿no? Sí, güey. No, mames. Estoy buscando un boleto físico, pero está complicado, güey. Nadie los quiere saltar. No, claro, claro. Es complicado. De hecho, hay gente, o sea, nada más como dato, en Champions, sobre todo, que se espera al final de los partidos y está con un cartelito. ¿Me regalas tu ticket o te lo compro en así cinco euros? Pon tú. No, mames. Que, bueno, al final, para los que saben, imagínate un boleto de Champions en donde quedó el Real Madrid campeón, güey. Sí, sí, sí. No, mames. Lo puedes revender en 200, güey. Hasta en lo que costó el pinche boleto, ¿no? Sin ver el partido. Pero, bueno. Entonces, 220 más o menos. Más o menos, güey. Me gasté aquí, ya con los vuelos, todo eso, güey, como 105 mil pesos, güey. Se puede decir que lo que resta es como para sobrevivir acá, güey. Que la verdad es que no ha sido tan, tan caro como pensé. ¿Verdad que no? No, güey. Aparte, el metro está gratis, ¿no? Autobuses gratis, güey. O sea, todo el transporte cubierto, güey. No gastas nada. A menos que quieras ir en Uber, pues ahí sí, güey. Claro. Y la comida está, o sea, es mucha comida por poco presupuesto. Nada más que no te vas acostumbrado, ¿no? Sí, güey. No, sí. La comida de aquí está muy condimentada. Está muy fuerte, güey. Yo llevo cuatro días aquí, güey. Y cuatro días malo, güey. O sea, no he podido procesar la comida, güey. La venganza de Jalit Moctezuma. Sí, güey. Yo creo que todos los mexicanos acá pensaban que iban a pasarla toda madre porque también comemos bien feo allá. Pero no, sí nos ganan, güey. Sí nos ganan. Sí, claro. Sí, no, pues tiene otros condimentos. Oye, bueno, entonces todo este dinero que hiciste, ya te compraste todo. Tienes una lana más como para poder gastar acá. Y bueno, sí fue lo que querías. Sí terminó siendo el sueño como te lo imaginabas. Mira, yo siento que estoy cumpliendo un sueño doble, güey. O sea, primero ir al Mundial. Es un sueño que yo veía inimaginable, la neta. Ok. Y ya estar aquí, güey. Conocer otro país siquiera, güey, ya es algo chingoncísimo, güey. Y el segundo sueño es poder crear contenido, güey. O sea, estar presente en redes, güey. Tener público que me esté siguiendo en esta travesía, güey. Que esté en constante, tanto en TikTok como en Insta, güey. Que ahí están como que los más fieles, güey. Ok. Y siento bien chingón, güey. O sea, es como doble sueño, güey. ¿Te han reconocido aquí o no? Sí. Y lo cagado, güey, es que yo pensaría que me reconocen los mexicanos, güey. Me reconocí un venezolano. Me pidió allá un video en el aeropuerto. Y ayer un guatemalteco, güey. Y me dijo, no mames, por ti vine al Mundial, güey. Me animé a venir por ti, por tus videos, güey. Sí, güey. Qué cagado, güey. Qué cagado. Y que a toda madre, güey. Y que aparte, en relativamente poco tiempo, digo, hay otros TikTokers que crecieron más rápido en pandemia. Pero bueno, tú lo hiciste creando un contenido. Yo creo que eso es lo valioso, güey, porque, a ver, sin demeritar a los que bailan, a los que hacen audio, pero este proceso de haber coleccionado, tener esta idea, atreverte, empacar, concretar, negociar, güey. Es un proceso, ¿no? Sí, güey, está complicado porque voy lento, pero seguro. Y la neta, es como abrumador a veces enfrentarte a tantos números, güey, o ver a tanta gente comentar, güey. O sea, uno que es como normalito en su vida, pues, hasta en Ciudad de México, güey, es raro que me pidan fotos a mí, güey. Ajá. Me siento raro, güey. Pero si te lo han pedido. Sí, güey, varias veces. Así en los estadios, güey, o en la calle. Y yo me siento raro, güey. Es como, podemos ser compas, güey. Sí, sí, sí. O sea, que no soy el ídolo, ¿no? Soy una persona más, ¿no? O incluso gente que ya ni le hablo ni nada, güey, y me ha buscado así como de, no mames, qué chido que le esté rompiendo en redes y así, güey. Oye, ¿y el contenido que vas a hacer ya como, este, después qué? Pues ya vendiste todo, ya fuiste al mundial, ¿y ahora qué vas a hacer, güey? Sí, güey, pues vamos a tratar de enfocarnos todavía en el fút, güey. Ajá. Pero ir de la mano de las colecciones, güey. O sea, las colecciones me han dado todo. Y pues, güey, no hay que soltarlas. Los algún panini también, ¿no? Sí, güey. Que hay mucha gente que está ahí. Y aparte, ¿por qué no aventurarnos, no sé, juntando dinero para... Para la Eurocopa, güey, para los olímpicos. Es tan chido. Haciendo algo así, güey, yo siento que estaría bueno, güey. Yo sí lo vería, sí me gustaría. Y, este, y bueno, si vas a la Eurocopa, yo me lanzo también, ¿eh? Porque, en serio, es una de esas copas que a mí me gustaría ir y no he ido. Estaría bueno ahí juntar colecciones para poder ir o no. Sí, la neta, güey. Y yo creo que para esa Eurocopa ahora sí aprendería inglés y no sufriría tanto como acá, güey. Y sí, y sí. Oye, este, para toda la gente que ha intentado o ha pensado o se ha quedado ahí nada más en el, uy, estaría bueno ir a un mundial, ¿qué le dirías, güey? Pues que se atrevan, güey. O sea, yo creo que el problema principal es como que ese temor, güey, a salir como de nuestra zona de confort, güey. O sea, yo creo que hay que atreverse, salga o no salga, güey, al menos ya no te quedas con esa espinita de que qué hubiera pasado si lo hubiera hecho, lo hubiera intentado, güey. Ajá. Y yo creo que eso es lo difícil, atravesar esa barrera, dar ese brinco, güey. Y ya después de eso, güey, ya es una incertidumbre total. ¿Sabes qué? Siento que es una de las barreras más grandes de mucha gente. Este, a ver, este podcast no es así como motivacional y así, ¿no? Ni emotivo o así, pero... Vamos a vender cursos. Sí, vamos a vender cursos de cómo, este, compras tres tazos y vives con... Este, el rollo es que mucha gente se queda con las ganas de hacer las cosas, pero también como que la barrera más grande siento yo y que tú has tenido ese problema, ahora es tipo el idioma, así de que, no mames, no voy a ir y pues no voy a poderme comunicar con nadie. Pues sí, has tenido pedos, pero... Pero se soluciona. Sí, güey. Pero hay celular, hay fotos, ¿no? Imagínate que yo hubiera dicho, no mames, mejor no voy al Mundial, güey, porque no se habla de inglés, no mames, güey. Y luego, y luego voy solo. Ajá, güey. ¿Y qué tal si me pasa algo? Pues, güey. Pues allá se soluciona, güey. Yo siempre digo, allá se solucionan las cosas. Claro, sí, mejor en una burbuja y no te va a pasar nada jamás, ¿no? Sí, güey, exactamente. Y, y bueno, qué bueno que, que pudiste darte la vuelta por acá, por Qatar, güey. No ha sido, o sea, en, en este momento del podcast no ha sido en ningún partido. No, güey. Justo ayer empezó el Mundial, este, yo no tenía boleto por la inauguración. No, la verdad no busqué, güey, no me llamaba tanto la atención y preferí gastar ese dinero en más entradas, güey. No, no te perdiste de mucho, la verdad, güey. Sí. Aunque, aunque, la verdad es que yo ya tengo mis otros dos Mundiales, la palomita de ya fui a un, a un partido inaugural, ya la tengo, ¿no? O sea, esa, esa está cool, ¿no? Ahora sí que coleccionando momentos, coleccionando esas memorias y, este, cuando llegues al estadio, ¿qué? Sí, sí, ¿crees que te vayas a chillar poquito o no? Pues puede ser, güey, no sé, güey. Con el de México puede ser, ¿no? No, mames, yo creo que cuando estén cantando el himno de México, ahí sí, güey, voy a estar como chicharito en 2018, güey. Sí, 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 la verdad es que sí. Y, eh, te deseo lo mejor, güey, eh, tus redes sociales para que la gente te siga, ¿cuáles son? En todos lados, Gerardo Suárez WH, sobre todo en Instagram y en TikTok, güey. Son mis redes fuertes. En TikTok es donde creas más contenido y en Instagram en donde muchas veces concretas todas estas compras o, ¿no? Que, que a lo mejor es de las cosas que puedes volver a hacer para lo del euro, ¿no? Sí, güey, exactamente. Y aparte en Instagram, pues, les comparto momentos más íntimos, güey. Les platico mi día a día. A todos tus fans, sí. Exactamente. Amigo, bueno, pues, te agradezco un chingo, güey. Gracias por, por venir. Gracias también por atreverte y por contarnos la historia y qué gusto que, que un, un seguidor que ahí estaba, este, ayudándome a completar mi colección, pues, hoy en día ya está acá y que eres un ejemplo de que sí se puede y, y, y que hay alguna manera, ¿no? Si hay gente que no tiene absolutamente nada y se compra un pinche iPhone de cuarenta mil baros, güey, no creo que no puedas hacer un viaje que te va a dar mucho más en la vida, ¿no? Sí, güey, la verdad es que no es tan caro como se piensa viajar, güey. Y, pues, la neta, muchas gracias por invitarme aquí al podcast, güey. Qué bueno. Un día eres un seguidor y al otro ya estás aquí, mira, al lado, al lado de tu ídolo. Felicidades, güey, felicidades. Y a toda la gente que escuchó el podcast, les agradezco mucho por estar por acá. Recuerden que estos audios ya salen antes, un día antes de lo que lo están viendo en YouTube. O sea, si están viendo este video en YouTube, seguramente ya hay un podcast nuevo en Spotify para que ustedes lo chequen. Y el día de mañana habrá otro podcast diario. Nos vamos diario en este mundial. Vamos a estar saliendo todos los días. Y, bueno, les agradezco mucho. Gracias por estar en muy fuerte lugar, amigo. Gracias, gracias. Gracias, éxito. Cuídense mucho. Y este fue su podcast muy, muy favorito, muy fuera de lugar. Hasta luego.